Hola damas y caballeros y bienvenidos a otro vídeo del canal de días de gonto Esta vez que veremos a Twisted Rocket de los chicos de Nuberu Games Que una vez más nos traen otro fantástico juego Que ahora mismo voy a catar delante de todos ustedes De acuerdo, a ver, bien, toca, vale, mantengo tocado que espera No empezamos, no por favor, ya No voy a quedar bien nunca en este maldito canal, madre mía Vale, vamos a ver Toco, vale, toca No, 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 o no toco directamente porque Vale, ah, vale, ah, vale, 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 vale Ya lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo Ahí va, Dios Vale Ay, ay, Dios, soy malísimo en estos juegos Vale, vamos a ver En teoría es un, es un juego, vale, de estos míticos de naves de scroll 2D En el que, a ver Hay que ir dándole click Bueno, tocando en la pantalla depende de que plataforma lo estés jugando Bien Tienes que ir tocando la pantalla para Intentar que no te pase eso Oh, Dios, que odiozas me estoy dando yo solo Eh, vamos a ver En teoría Cuando tocas de, cambia Veis en el, los, los Dios Me mancada Yo voy a intentar llegar lo más lejos posible y ya está ahí Fuera las estrellitas Eh, porque me estoy dando Vale, entonces con cada toque Vale Con cada toque parece que cambia de De cohete Y entonces Ah, va, da un lado, da un lado Y a otro ¡No! ¡No! ¡Cago en esos! Esto es como Flambert 2.0 Pero en plan Currado O sea Bien, bien, bien Vale Eh, los gráficos son Son muy agradables a la vista Está muy bien Se lo han Se lo han trabajado Está chuli Mira que fondico ahí Que mono todo ¡Aaah! Eso que asco Me da Me da Cajarla de manera tan Soberanamente Eh, increíble Eh, ya tú sabes Bien Eh, la estrella me recuerda un poco a la de Scribblenauts A la ¿Cómo se llama? La starita Eso Me recuerda un poco a En el diseño a la de Scribblenauts Está bastante guay Mmm Vale La idea me mola La idea me mola porque En 2D Esto es Es una especie de mezcla entre el juego de naves Y el de progresión continua No sé si ahí creo que no hay ninguna Ninguna meta En principio no O sea, en principio es conseguir la mejor puntuación posible Y a mí estos juegos se me dan fatal Porque siempre me cabreo conmigo mismo Porque soy manquisito ¿Dónde? Bueno Ya da los 350 Ah Vale, toca ahora, toca ahora, toca ahora Bien Por favor Déjame Vamos a marcarnos una pequeña meta, ¿vale? Una pequeña meta En plan 500 Podemos Yo creo que 500 llego Llegar llego Bien La música también es Es muy Es muy agradable Es como ¡Ay! ¿Qué es el que se recuerda? ¡Ah! Vale Eh Hay que ir dándole Según Coja aceleración Cuando sube o baja Entonces Yo le doy Ahora tendría que dar aquí Voy a intentar apurar ¿Veis? Eh Cuanto más Cuanto más haya progresado Hacia arriba o hacia abajo Más aceleración ha cogido Y antes hay que darle el click Va a ser un poquito Hay que calcular muy bien O sea Eh Parece sencillo Pero O sea Por lo de lo de Tan solo Jugarlo con clicks Pero la verdad es que tiene Tiene su miga, eh Tiene bastante miguilla Vamos Vamos Sí 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Yepa! 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 Vale Entonces hay puntos Vale Eh Toco Toco Vale Toco Que igual hay otra cosa Más adelante de estos Y como yo Y yo como soy tan manco No consigo pasar de los 360 Creo que ¡No! ¡Ay! Mira Le puedo Le puedo dar con la Como lo juego en ordenador Yo le puedo dar a la W Vale A ver si A ver si esto me ayuda un poquito Porque yo No sé Que soy De 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 ¡Cagón sos! ¡Ah! ¿Esto para qué es? Ahí va Ahí va Ahí va Que he tocado Ahí va Que he tocado No he tocado nada Sigamos 500 hemos dicho Que hemos intentado ¡Ah! Ahí va Se me ha abierto aquí Una página web No hay problema No hay problema Toco Vamos a ello Pues sí Me está gustando bastante Como os he dicho Los gráficos son muy sencillitos Pero muy agradables Muy sencillitos Pero muy agradables ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Juego aposado? No Nada Ay Los gráficos son muy agradables A la vista La música también es muy sencillita Y muy Muy mágica O sea Te atrapa La verdad es que Me recuerda un poco A La música del principio De Kingdom Hearts En las islas En las islas de playa ¿De acuerdo? Sí Porque a mí todo me recuerda a algo Soy así de sencillo Cuando tenga novio Pues me recordará a alguien Y entonces se cabrera Y me dirá Te odio Porque me comparas con otras Y yo te digo No cariño Tú eres la única Eres como la de esta Que no me dejaba ¡Ah! ¡Uh! Nueva nave Hay naves ¿Dónde? 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 ¡Eh! Quiero cambiar de nave Ah, por lo visto Hay naves Eh... Desbloqueables Pero no sé cómo cambiar de naves Aquí Amigo Tienes que tener varias estrellitas Vale, 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 vale Pues, pues, pues Bien, bien Vamos a probarla Vamos a probar esta Vale No sé si tiene algún tipo de diferencia Uy, creo que ahí la música Ha parado un poquito antes Eh... Se ha notado ahí No está muy en bucle Pero bueno Es igual Es una cosita A... A... Mínima Vale, vale Ah, pues mira Esta me gusta más No sé por qué Igual es más pequeña y así No me doy de hostias Contra todo tan fácilmente Por hablar Es que eso Esto me pasa por hablar Ja, ja, ja Por imbécil Ja, ja, vale Ahí va, Dios Vale, cuando es de resto Si esto se retroalentiza de repente Pues tampoco Tampoco ayuda De acuerdo Eh... Replay Vale Vamos a seguir Eh... Esta especie de nave Que parece como un hacha Es como el hacha El hacha de la muerte Eh... Espacial Recoge estrellitas Estarites Porque... Sí Ahora las voy a llamar O las llamaré estarites Porque además parece como Que... Lo que fastidia es cuando pierdes En una Que no es como Pa Y no sé qué tal Bueno, me he perdido No, es como Boom Jódete, hijo de puta Pero bueno Es... ¿Cómo hacen los soniditos De las estrellitas? Qué magia No sé, la verdad es que La explosión es como Ja, ja, ja 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 Vale, venga Eh... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Lo tenemos Madre mía Madre mía Madre mía Esto me abrirá otra pestaña Muy guay, muy guay Me ha gustado mucho el juego, la verdad Está muy, 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 muy chulo Y es uno de estos que te los pones en el móvil O en la tablet Y empiezas a jugar y no paras Cuando estés en cualquier momento, además Puedes echarle una partidica Os lo recomiendo bastante, lo podréis encontrar en el Android Y en la tienda esta de Apple, que nunca me acuerdo como se llama Y recordad visitar a los chicos de Nubero Games Os dejo todos los links necesarios para que les visitéis el juego También a Aesthar Os dejaré un link al gameplay que hice de media review de Aesthar Y ahora les vamos a dar con seder notas Vale, en jugabilidad les voy a dar un 7,5 o 8 Porque soy muy rabioso y porque soy muy manco al darle Pero me gusta bastante toda la idea y como la han estructurado y todo eso Así que, en el momento, jugabilidad lo dejamos en 8 En música es bastante pegadiza 7,5 Porque al fin y al cabo, o sea, es bastante simple Y por ese pequeño fallito de que no haya un bucle perfecto Pero bueno, vamos, o sea, también es súper, súper, es que súper cuca la música ¡Ay! Muy chula Y qué más, qué más, gráficos Pues súper sencillos Pero vamos, o sea, es que no necesitan nada más para un juego de tablets O sea, es un 8 o 9, seguro O sea, clavao Y no sé qué más os podré decir lo del detalle de las naves, está muy bien Pero, igual es que no sé Pero sí que meterle alguna cosita especial para cada nave estaría bien en plan Más aceleración en una, más aceleración en otra Que igual ya lo tienen Pero, mmm, yo como soy medio manco Pues no puedo comprobarlo lo suficiente Pero de momento, creo que os voy a dejar hasta aquí con el, con el gameplay Eh, visitad a los chicos de Numero Games Descargaos el juego Y, ah, a ver, ¿quién me supera? El que suba un gameplay y aparezca con más de 750 puntos, eh, de este juego Le, 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 le Le haré algo sorpresa, le haré Sí, sí, me pondré en contacto con el ganador Y me pondré a ello A hacerle una cosita sorpresa, ¿de acuerdo? Pues venga, eh, besitos, besitos Adiós